Buen día vlog Hoy es un día muy interesante Muy interesante Arranco 10 y media de la mañana Por eso pijama Ya se tiene que empezar a memorizar mis pijamas porque Siempre voy a arrancar los videos en pijama Ay Que emoción, tipo literalmente Hoy es que emoción, o sea es la palabra que emoción Hoy con los chicos de entre nosotros De la radio tenemos fotos No cualquier foto No cualquier photoshooting Tenemos las fotos De Luzu TV Para cuando suba el video ya va a estar anunciado esto Obviamente no voy a hacer el spoiler a mi canal Hoy jueves ¿Hoy jueves cuánto? ¿Jueves 30? ¿Jueves 30? Tenemos pensado anunciarlo hoy Así que hoy jueves 30 tenemos las fotos en Luzu Ahora a la 1 A la 1 tenemos que estar ahí Así que 12 y media tenemos que salir Son 10 y media, ya saben como soy yo con los tiempos Me tengo que apurar porque si no no voy a llegar Ya ahora me voy a planchar el pelo Ya estoy calentando la planchita Porque con algo hay que empezar, ¿viste? Bueno, traté de armarme un set up en el baño Así Hablamos mientras me preparo Este es mi perfil malo, ¿sí? Así que no miren tanto Voy a estar así Y el espejo acá, ¿ok? Creo que no hay nadie en mi casa Espero porque estoy con la puerta de la uña abierta Y el cuarto de mi hermana está al lado O sea, si mi hermana está escuchando Se va a querer matar Hoy yo traje Para poner unas musicolas Miren, este dibujo lo había hecho Creo que cuando me compré el parlante Y sigue vivo Me parece cute O sea, está medio matado ya Pero es cute, ¿no? Salió un tema de Duki Ayer Ayer Y está muy bueno Así que vamos a poner eso Ah, igual Copyright, chicos Me quiero matar Ahora voy a plancharme el pelo ¿Por qué? Porque me compré una buclera, chicos Entonces me voy a planchar Voy a tratar de hacerme bucles Esta es mi hermana Voy a tratar de hacerme bucles Puede salir mal Por eso me voy a planchar el pelo primero Además de que no lo tengo que tener inflado Porque si no voy a ser tipo Hagrid con bucles No pinta La dejé calentar un montón a la planchita Igual me lo sirve Me mata que de más chica Siempre quise grabar videos de YouTube, ¿no? Pero por alguna razón Me da mucha vergüenza grabar en mi casa Y que tipo mis familiares me escucharan Y ahora es como que ya lo superé Bueno Me voy a empezar a maquillar Generalmente Haré un guerrero with me Para TikTok Pero me copo de hacerlo Para YouTube Nada más Porque mucho estrés, ¿viste? Como que mejor una sola cosa Y que quede para los que vieron este video No pensé que hacerme maquillaje Así que vamos a ir viendo A medida que Que nos empezamos a maquillar Por si son only team YouTube Y nunca vieron mi TikTok Yo me pongo esta vincha De Pikachu Para maquillarme Así no me queda Maquillaje en el pelo Que el otro día Mi sobrina vio Tipo vio un TikTok mío Y vio que tenía esta vincha Y ya quiere Mi vida Así que se la voy a tener que Regalar O le debería regalar otra Porque la verdad Que está llena de maquillaje esta Pero bueno Vamos a empezar con Primer Esto no se va a volver Un tutorial de maquillaje Así que Tranquilos Las últimas fotos Que nos hicimos con los chicos Fueron Antes de empezar Con la radio Y nos las sacó Mi amiga Julia Y nada Amo esas fotos La verdad que a mí me encantaron Esas fotos Y bueno Las usamos para todo Para ya comenzamos Para fotos de Instagram Para todo Usamos esas fotos Pero bueno Ahora que nos vamos al uso Hay que Hay que renovar, ¿viste? Vamos a hacer fotos individuales Y grupales Entonces es difícil En esas situaciones Que a todos les guste la foto ¿Entendés? Tipo Se saca una foto a 5 Y puede que a uno no le guste O sea Es bastante probable Bueno Una vez que estoy Ya pinceliada Me gusta pasarme La esponjita Si no queda la marca Voy a acelerar el maquillaje Y después Volvemos Makeup Ready Creo que vamos A ver el outfit Y después vuelvo Para hacerme los bucles Con los chicos Dijimos de ir todos Con algo azul Corte entre nosotros ¿Y qué pasa? Yo claramente No tenía nada azul Y le pedí Prestada a mi amiga Ari Una remera Que es esta Es de Bulbeni Nada Es hermosa Así que me voy a poner esta divina Que tiene azul Negro Tucutucu ¿Y qué pasa? No sabía como qué Ponármela abajo Ayer justo fuimos A parármelo con Mateo Y me probé un pantalón En un lugar que me gustó Tipo ni siquiera pensando En las fotos de hoy Y me la compré Y es hermoso chicos Es corto y los parachute Que se usan ahora Pero es otra tela Es tipo ahí Ancho Tucutu No me encantó Es más Mateo me lo vio puesto Le gustó tanto Y le dije tipo Pero bátelo Y se lo llevó él también en negro No les voy a metir La combinación no me gusta tanto Pero a esa altura de la vida Era lo que más me convencía Así que me voy a poner eso Bueno Así queda la remera Tucutu Ah la paja que también estoy venida Y me voy a poner pantalón blanco Eso puede salir mal Así que me quedé sin tampones Nada que a ustedes les importe Nada Miren Tiene tipo acá para ajustar Y claro Con las uñas yo no puedo hacer nada Estoy inmovilizada Claro Como es blanco Es transparente Y se me nota la tanga Pero bueno Son cosas con las que hay que lidiar Digamos Hoy me verán la tanga todos chicos Bueno Y para completar el look Dije No me voy a poner borseos Porque no voy a poner la bag Me pongo zapatillas Y obvio Para la ocasión Me tengo que poner Mis zapatillas preferidas Las Forum de Bad Bunny Las amo O sea son Mis zapatillas favoritas Miren Este es el outfit Ven que el pantalón Es todo lo que está bien Lo que no me cerraba tanto Es que este tono blanco No es el mismo que este Look final Me traté de hacer bucles Era la primera vez que usaba la buclera O sea Salió esto Mateo me vino a buscar Me trajo tampones Así que me acabo de poner un tampón Estoy a salvo Nos vamos Nos vamos Estoy muy emocionada Probablemente lleguemos tarde Como siempre O sea solo se va el tráfico Si no vamos a llegar bien Así que armo la cartera Me pongo maquillaje Me pongo todo lo que puedo necesitar Y me voy Bueno Mateo ya vino a buscar Emociones Sensaciones Pensamientos Solo voy a decir Que sos la mira más linda Que de mi vida No pero de vos boludo Pero de hoy De las fotos Me costó mucho elegir el outfit Es más Todavía estoy medio indeciso Me trajo un bolsito con ropa Pero contento Bien Estoy muy nervioso Falta muy poco para entrar a Luzu Esto lo van a estar viendo después de Luzu Si Que locura Estamos en Luzu Estamos en Luzu Por lo menos para nosotros dos Es un sueño Por lo menos para mi Es un sueño Lo veo Nadie hice nada Desde 2021 O sea Diciembre de 2021 Por ahí Y como que nunca imaginé Estar yendo a Luzu TV Hacerte una sesión de fotos Para tu programa Para mi programa En Luzu TV Igual ya cuando empezó la radio Ya lo estaba manifestando Yo Si Totalmente Como dice Nachito CP Creer y crear Encima a nosotros Nos gustaba Nadie dice nada Y por eso quisimos hacer La radio O sea Como que todo viene De la mano Loco Es la una O sea Estamos llevando a la una Nadie almorzó Y después en la sesión de fotos Nos quedamos hablando ahí Y después tenemos programa Si va a ser un día Y en el programa Capaz Anunciamos Que nos vamos a Luzu Capaz no Hay que ver Pero bueno Adiós Bueno Ya estacionamos Supuestamente Hay otros programas Haciéndose fotos No sabemos O es lo que entendimos nosotros Puede que me dé vergüenza Grabar Pero yo voy a grabar Todo lo que pueda Chicos Les voy a dar contenido Hoy ¿Sí? Sí Necesitamos que nos abra un Podemos con huellita Tía 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 Hay una señora muy amable Que le dicen la tía Que la última vez Las abrió ella Y la estábamos tratando De buscar Y no está Ah Está ahí no nos escucha Está hablando por teléfono Miren el estudio Es muy gigante ¿No? Ah Esto no lo puedo mostrar Sí, pero después Después del 10 de abril Esto Tendrán que verlo Después del 10 de abril Hijos de piedad Un saludo para el 10 de abril Un saludo para el futuro Para el futuro Corte La mesa es muy grande Como que uno va a estar allá Y otro tipo Acá O sea, no sé si sienten El espacio que hay acá Es muy gigante Allá, Arequita Manucho La mesa Si te pones a pesar En realidad No quiero te olvidar mucho Pero Hay que darla más para acá Porque ese espacio Está justo allá Esta mesa sigue Para que O sea, tu espacio Va a ser Chicos, les digo Que su espacio Está acá En el techo Pronológicamente acomodado Para que no Tenga todos Tío, tenés la casa acá Toda la mesa Bienvenidos una vez más Entre nosotros Chicos, se viene en el fondo Está a 10 minutos Y las sillas son re cómodas Ay, son muy cómodas Son muy cómodas, chicos Están cagados Me tiembla un poquito Es culo Si no estoy en mi zona Como que el primer día ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estar acá? ¿Qué voy a hablar? Oh my God Bueno, ya está Llegamos por lo que nos dijeron Vamos a grabar un video Corte único que ato Seleccionándonos Y vamos a festejar Como si fuéramos Un equipo de fútbol Y después vamos a hacer las fotos Y ahora nada El fotógrafo está ocupado Así que no sabemos bien ¿Qué vamos a hacer primero? Acabas de tener la foto tan rosa Ahora que lo pienso Está un poquito más como un grupo A comandos como Dios Y vos si querés Te podés tirar ¿Son más derechos? Bueno, yo más derechos ¿Qué hago un tipo así? Ah, yo te explico ¿Qué hago? Creo que uno hace así 3, 2, 1, va Chimpas huelan No, no, no No, no, no Que los muy sincronizados le hicieron 3, 2, 1, va 3, 2, 1, va Me gustó eso que te metió Esa tiene ningún sentido 3, 2, 1... ¡Vamos! 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 Me mató que yo pensé que todos íbamos a gritar, grité yo sola Y vinaste y molestaste a un cliente Ah, un futuro cliente de Luzo TV Y después... Momi ¡Está móvil! ¡Móvil! Trabajamos en alguna coqueta grupal para que le quede algo tan interesante ¡Uy, qué bueno! ¿Está bien? ¡Va primero, bitches! Y sí, el extrovertido va primero, obvio Único, si juegas con los brazos no hay problema No hagas esto porque te vas a caer colgado ¡Ya! 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 ¡Y nada! Sí, es ahí, es ahí ¡Es como que la madre! El aparatito que hay atrás cambia el fondo de color Es tremendo, ahora les voy a mostrar Está perfecto Marlin Marlin, tengo que sacar más fotos de cualquiera de este cuarto ¿Vamos en la pared de luces? Dale, te voy a mostrar todo, te muestro ¿Cómo sale? ¡Aganchamos! ¡Uh, bárbaras! Sos otro level igual ¿Listo? ¿Sos el subenero? ¿Qué tal? ¡Esa! ¡Sup! ¡Búe! ¡Pará! ¡Bárbaras! Tienes todas las poses guardadas Pero ya tienes más poses que todos nosotros juntos Un stop ¡Vámonos, perón! ¡Vamos, perón, ¿no? ¿Pero esto? ¡Claro, peronito! ¡Eso! oh bueno está en las fotos esta arita que va a ser el último y creo que nos sacamos las grupales ahora igual pero la verdad que me solte bastante hubo poses que la idea es que cada uno de una pose distinta y nos pongan a dos puntitos así que creo que salió bien tipo todos hicimos cosas distintas así que creo que va a haber para variar igualmente las va a elegir valen así que espero que me diga una vez salí linda y todos ah ah yo quiero hacer una ticotrol como Domi, como agarrando a Domi, ¿entendés? como ticotrol, todas las veces así, como si queridos por eso, se anima a mostrarles un poquito la cámara de eso chata chua ¿se me agarrando a Domi? yo no sé que tiene que agarrarme, ¿se me agarrando a Domi? ¡bueno! está buenísima esta foto ¡está buena! ¡ay la mía! ¡ay es un ticotrol chicos! ¿cómo van mis niños? salimos muy bien salieron re lindas ¡qué fotogénico equipo! ¡sí! 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 chau y estaba en telemafoto ¡oh chicos chicos! ¡ah! y aparecen ellos y me muestran salud ¿se pueden meter a la pared? ¡ah! ¡ah! ¡claro! quiero creer quiero creer ¡eh! siguiente nota ¿esto? ¡chicos vengan! ¿qué? a ver ¡no! 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 lo logramos ¡chicos! ¡ah! ¡ah! ¡no! 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 si no si no si no ¡no! ¿cuál es la tristeza? y no opiniones ¿están … de una cosa ¡Me cancha de suave! y nos mandaron demasiados sabor a chicle y globo hay algunos que ni conocíamos nos mandaron muchas cosas melón son como un poco exagerados por empezar la radio estamos tarde hola estamos 10 minutos tarde así que hay que empezar ya hoy es día emocionante pero también tenemos responsabilidades como que estoy muy muy grasosa perra no nos reveles al lado como que necesito un polvo compacto tenemos que hacerlo de flip up osea esperemos, si no lo vamos a matar yo los quería venir a conocer porque los veo, los sigo quiero conocer el estudio porque me gusta quiero conocer la historia de ustedes no lo puedo creer, ya en mi casa después de la radio cené todo, me estaba viendo tipo la transmisión miré una historia, claro yo ahora tenía que estar en un evento que empezaba 8 y media son 9 y media un evento de rimel y tengo que ir ya para allá, osea no lo puedo creer, esto nunca me pasó en la vida chicos estoy llegando re tarde y me tengo que ir y no tengo batería me quiero matar, nos vamos bueno estoy literalmente entrando son las 10 o 10 y algo, la verdad que no sé por suerte hay amigas así que me junto con ellas ahora bueno me fui del evento son las 11 igual tipo temprano me fui del día que se hizo baile, grabé, estuve con los chicos la verdad que la pasé bien, tipo fue un lindo rato, fue una horita igual poco, pero el tema es que mañana me levanto temprano así que no me podía quedar mucho más que digamos bueno yo estoy sana y salva en el auto porque sentía que por las calles de panermo me iban a robar, estaba un poco desolada viste, que día agotador chicos olvidarme de este evento fue terrible igual nada, tipo la pasé bien, osea estuvo bueno y no estaba mal vestida había gente vestida de todos tipos creo que había la temática de rojo y blanco pero bueno, digo rojo y negro yo fui de blanco y negro no pasa nada, era como más animate a ponerte lo que quieras me tomé dos limonadas lo cual rico, ricas limonadas y nada, ahora me voy a casar la verdad que un día agotador de vuelta en casa estoy muy cansada loco son las 1 menos 10 es la 1 menos 10 perdón, perdón el vocabulario gracias por ver el video nuevamente gracias por unirse a esta locura tiraba esa me dio un poco de cringe eso vamos a cambiar el speech nada, gracias por ver el video la verdad que el día de hoy fue una locura entré en LuzuTV para mí el pelo para mí es un sueño cumplido para mí es un sueño cumplido así que nada me encanta compartirlo con ustedes y además que no sé, tipo yo no me lo esperaba para nada como que si tienen algún sueño que no se esperan que dicen yo sé que esto pase bueno, todo puede pasar porque si a mí me pasó esto a ustedes les puede pasar porque hay cosas creanme terminando mi speech motivacional que les vuelvo a agradecer y nos vemos en el próximo video a ver si me voy a dormir adiós